Uno, dar a conocer y concientizar a la comunidad de la urgente intervención de la empresa Aguas de Barranca de Meja por parte de la Superintendencia de Servicios, la Procuraduría General y la Contraloría Nacional. Ese es un objetivo. Y hay otro objetivo que es que se creó un comité promotor por una consulta popular de carácter municipal de todo Barranca de Meja para que la ciudadanía barranqueña exprese si está de acuerdo o no con que la empresa Aguas de Barranca de Meja sea entregada a una concesión por 30 años a un operador privado. Es decir, si se privatiza o no la empresa Aguas de Barranca de Meja. Esos son los dos objetivos del plantón.